Desde finales de agosto se está recogiendo el guindillón, una hortaliza que a veces confundimos con la guindilla, pero que no tiene nada que ver. Familias enteras se han estado dedicando a la recogida y preparación de este pimiento que tanto usamos aquí en la cocina manchega, para darle ese sabor especial. Esta mañana muy temprano la hará ido a recoger el guindillón y en muy buena compañía, vean. Ángel, ¿cómo va la mañana? A ver, cuénteme usted. Muy buena, muy buen día. ¿Qué estamos recogiendo? Guindillón. El guindillón que no es algo muy corriente, ¿o sí? Sí, eso es muy corriente para guisar, muy bueno para comerlo en migas, hacer pimientón y todo eso es muy bueno. Yo quiero saber, a ver, ¿cómo hay que recoger el guindillón? Pues el guindillón hay que ponerle el dedo en el troncón para que no se tronche el rabo, porque si se troncha el rabo no se puede colgar. A ver, por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿cuál sería el bueno? El bueno sería este, este, el colorado. Este es bueno, pero cuando se seque, eso se ponga colorado. Luego se le da unos días y va cogiendo el colorcito, ¿no? Se pasa por días y se tapa y entonces puede ser tan bueno como ese. ¿Y en qué se diferencia de la guindilla? Es que la guindilla es más fina, ¿comprende? El guindillón, por eso le llaman guindillón, porque es que es más vasto. Y entonces este no pica, además que se puede... ¿Al cual, comerlo? Se puede comer como ahora mismo he hecho yo. Entonces sería el tamaño perfecto prácticamente. Hombre, todos no somos iguales de grandes. Siempre hay más chicos. Este es el guindillón guapo. Sí, este es el guapo. Pero por lo que veo, todas las mañanas tenéis que venir ahí haciendo un repasito para ir viendo los que se van poniendo maduros, ¿no? Todos los días hay que darle un repaso, que eso es lo que pasa con la labor del guindillón, que entonces es muy laborioso, porque no es igual llegar una mata, pum, 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 que decir, esta mata tiene uno, aquella tiene dos. Hay que ir seleccionándolo poco a poco. Seleccionándolo. De la huerta a casa. Bueno, y después de recogerlos hay que ensartarlos, ¿no? Claro. El guindillón. Primero hay que hacer esto, cogerlos y ahora nos los traen de la huerta y lo hacemos aquí. Así de fácil lo hace Aquilina, que cumple ya 90 años y recuerda haberlo hecho desde siempre. ¿Y en la cocina? Aquí naturales, naturales. Esto es natural, natural. Y sale un ajo de patata. Buenísimo. Pero bueno, 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 aunque sean patatas, porque hay carne más. Antonio, aquí tenemos también la guindilla, ¿no? Sí. Aquí tenemos la guindilla palera, que se le llama, que también se ensarta como el guindillón y, como ves, es del año pasado, se queda seca. Y a mí me está llamando mucho la atención, Antonio, ¿por qué conserváis, por ejemplo, el final del guindillón? El final del guindillón se conserva para volver a sacar la semilla. ¿Para reutilizar la semilla? Para reutilizarla, para... O sea, que aquí todo se utiliza, nada se pierde. Aquí no se pierde nada que el rabo. El proceso ya es completo, no ahora solamente faltaba machacarlo, ¿no, Aquilina? Ya. Y además, como antiguamente lo estamos haciendo... Igual que antiguamente se machacaba así, para echarlo en la comida. Que toda una vida conservando el guindillón. Toda mi vida, mientras pueda, conservaré, ensartaré los guindillones. Muchos besos para todos. Ya. Ya. Habrá que probar el guindillón. Bueno, de los besos...